Buenas tardes para todos, mi nombre es Verónica, soy abuela de Valentina Ceballos y me han invitado acá en la escuela a ver si me animaba a leer para todos ustedes y bueno, yo con gusto acepté y bueno, no quería leer cualquier cuento, quería leer un cuento que a ustedes les diera para pensar o para reflexionar yo sé que todos los cuentos traen un mensaje, pero bueno, yo quería que fuera un mensaje especial entonces cuando me ofrecen para elegir el cuento, me gusta este porque habla justamente de alguien que tiene miedo que tiene miedo a dormir a la noche con la luz apagada espero que les guste y bueno, que esta no sea la primera vez que nos veamos ustedes saben que porque estamos en pandemia, bueno, nos tenemos que ver de esta manera pero bueno, crucemos los dedos para que podamos estar presencialmente y que yo pueda ir a compartirlo a ustedes y bueno, y que y que podamos, aunque estar juntos y chocarnos la manito, no importa, pero bueno que podamos estar juntos, ¿está? Así que bueno, vamos a dar comienzo bueno, el cuento se llama El puerquito, El puerquito miedoso que acá lo vemos, está acostadito, se está tapando con la frazada en que tiene miedo dice, el puerquito miedoso, era así una vez un lindo puerquito que era muy pero muy miedoso le tenía miedo a los monstruos, los fantasmas y sobre todo a la oscuridad por eso, todas las noches cuando llegaba la hora de ir a dormir el puerquito le pedía a su mamá que le dejara la luz prendida entonces acá vemos como el puerquito le está pidiendo a la mamá que deje la luz prendida y yo sé que hay muchos de nosotros que lo hacemos no puedes dormir con la luz prendida, le decía la mamá entonces déjame dormir en el cuarto con ustedes, respondía el puerquito la madre, preocupada, le explicaba una y otra vez que cada uno debía dormir en su cuarto y sin luces prendidas que los monstruos y los fantasmas no existían y que solo vivían en la imaginación acá está la mamá puerca explicándole todo eso a puerquito que no quiere que le apague la luz mamá a ver, continuamos una noche el puerquito se despertó y vio en la pared un monstruo gigante era enorme, horrible y temible temblando de miedo, el puerquito recordó las palabras de su madre los monstruos y fantasmas no existen solo viven en tu imaginación entonces, por primera vez tomó coraje y decidió enfrentar su miedo miren que oscuro a ver si ustedes pueden distinguir la pared acá donde se ve la forma del monstruo y él acá tapadito pero por suerte le vino el coraje y parece que va a enfrentar ese miedo a ver, ¿qué es? ¿qué dicen ustedes de qué será? esa sombra que aparece acá con mucha valentía se levantó y caminó hacia el lugar de donde provenía el enorme, horrible y temible monstruo al llegar allí para su sorpresa descubrió que no era más que la sombra de un pequeño ratoncito que jugaba frente a la luz esa noche el puerquito venció su miedo y durmió tranquilo y feliz en su cuarto sin luces prendidas acá vemos vieron aquella figura que se ve acá en la pared tan grande es el ratoncito que a lo que está delante de la luz eso hace que la sombra que la sombra sea tan grande acá lo está mirando y se da cuenta ese miedo que él en su imaginación le parecía un monstruo era nada más que la sombra del ratoncito del ratoncito entonces acá la moraleja de este cuento por eso yo digo que los cuentos todos traen un mensaje dice que la mejor manera de vencer tus miedos es enfrentándolos tú eres más poderosos que ellos bueno espero que les haya gustado y bueno y me encantó esa reflexión de que dice acá que hay que enfrentar los miedos nosotros nos imaginamos cosas que bueno nada que ver todos los monstruos que él se imaginaba en la pared era nada más que la la sombra de un pequeño ratoncito que no le iba a hacer nada al puertito bueno ojalá nos veamos pronto eso es todo eso es todo amigos